Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alcocón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo bailan Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui es reggaeton Vensi en Argentina, servia en Oregón Give el chiqui chiqui to the little sister With el chiqui chiqui she's gonna like a mister Dancin' with Alonso, dancin' with Gasol Dancin' with your brother all around the world Dancin' with Barden, dancin' with Banderas Dancin' with Almodóvar, des la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavys, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavys, también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el Tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Terrea, Terrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el Breaking Dance Dos, el Cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, Perrea